¡Hola mis viejos sabrosos! Soy yo, tu guapísimo tío Streamplay Y para los que me deben estar preguntando ¡Viejo sabroso! ¿Por qué ya no subes videos? Y tranquilos viejos sabrosos, esto se vio que pues me dio del bicho No puedo decir el nombre de este bicho, pero ya se pueden imaginar a cuál me estoy refiriendo Ya que parece ser que si yo digo el nombre correcto de esta cosa Pues parece ser que hay un algoritmo de YouTube que detecta cuando se dice esa palabra Entonces si la digo, me pueden desmonetizar el video o hasta incluso tumbar el canal o lo que sea Ya me ha tocado varias veces que con tan solo decir esa palabra ya ¡pum! Me tumbaron el video o me quitan dinero o me desmonetizan o me quieren flaggear Entonces usen su imaginación mis viejos sabrosos, creo que es muy evidente a qué bicho me estoy refiriendo Y pues bueno, obviamente tuve que tomarme una semana para descansar La verdad es que fui bastante afortunado y no me tocó nada nada grave El único problema que me tocó es que pues digamos que todo estaba yendo bien Hasta que en medio de la semana de reposo pues me dio dolor de muelas Yo tengo unas muelas así como incrustadas ahí pues la muela del juicio y todo eso Entonces pues por el problema de esa muela pues digamos que eso me ayudó a generar pues más calentura, inflamación y todo ese tipo de cosas Al principio me asusté muchísimo porque dije ¡wow! Los primeros días me estaba recuperando súper rápido, todo bien Eso sí, el único problema con el dolor de la garganta Pero me estaba sintiendo súper bien Y de repente en los días intermedios me empieza a dar fiebre Y yo dije ¡wow! esto tal vez es algo malo, no sé qué es Porque pues los médicos me habían checado antes y me habían dicho que todo iba bien Porque pues no tenía ni fiebre ni nada por el estilo Entonces pues me asusté muchísimo Pero después me di cuenta que todo esto venía de la muela Y ya me había tocado antes pues dolores de muela y sé lo que se siente Para los que no saben que es un dolor de muela Créanme mis hijos sabrosos es uno de los dolores más horrendos que pueden sentir Es un dolor así muy punzante O sea no lo puedes evadir, es un dolor muy muy fuerte Entonces pues básicamente me dieron mi medicamento para que se me bajara la inflamación y todo eso Pero técnicamente esta inflamación no me la provocó pues el malvado bicho que no puedo decir su nombre Sino que pues fue el dolor de muela Obviamente mi plan era pues recuperarme, estar bien y todo ello Pero pues el problema del dolor de muela pues tuvo que pasar más tiempo Obviamente también me tuve que pasar un tiempo de cuarentena De pues hacer mis tecitos y todo ese tipo de cosas Obviamente me fue a visitar esta de Jutao y me dijo ¡Oye! ¿Quieres que te dé descuentos? Y yo le dije, lárgate aquí niña loca, vete a hacer tus descuentos a otro lado niña tabla En general me sentí bastante apoyado por ustedes A algunos del staff les avisé de que Chicos, creo que no me siento muy bien La verdad he sentido pues tos y tos y tipo de cosas Entonces pues mejor voy a descansar, ir con el médico Obviamente me hice la prueba Y sí pues resultó que sí tuve el bicho Ahorita pues parece ser que ya lo... Yo en estos momentos ya no siento nada Ya no siento ni dolores de garganta Ni cuerpo pesado, ni nada por el estilo Obviamente tuve mi oxímetro y todo eso para revisar mi respiración bien sensual Y bueno, soy muy afortunado No me tocó nada grave Incluso aunque me tocó pues inflamación por la muela En medio de pues la recuperación Que eso sí fue de mala suerte Pero realmente no pasó a nada grave O sea, no tuve que recurrir a hospitalización O conseguir medicamentos carísimos O cosas por el estilo Lo único que me preocupa es que pues Pues haber tomado mis precauciones Y no haber puesto en peligro a nadie Porque pues obviamente me tuve que meter ahí encerradito Y porque pues no quería... O sea que una cosa es que a mí no me pegue tan grave Pero otra cosa es que a alguien sí le pegue más feo Entonces pues hay que tomar sus precauciones Mis viejos sabrosos Obviamente lo que más me ayudó Yo creo, creo, no soy médico Pero algo que yo creo que me ayudó muchísimo de nuevo Es mi maravilloso té de manzanilla Con ajo, jengibre, canela Rodaja de canela, miel y limón No sé por qué No sé si es autosugestivo o algo Pero para mí en mi punto de vista El té de manzanilla es una de las mejores cosas Con todo ese brebaje Y la verdad no sabe tan mal O sea, aunque parece asqueroso por el ajo Y por el jengibre Pero... Y tal vez también por el limón Pero la miel y la canela sí le da muy muy buen sabor Entonces no era así la cosa más más desagradable del mundo Obviamente me ayudó muchísimo a recuperarme Y a sentirme mejor Yo siento que ese té lo que más me ayudaba Era bajarme pues el dolor de garganta Pero bueno No soy médico No me hagan caso Yo solamente soy un viejo sabroso Que hablemos unas chinas No soy el doctor Streamplay Solamente soy su guapísimo tío Streamplay Pero yo no les puedo decir Qué deben hacer Simplemente estoy contando mi experiencia Mi mejor recomendación es Ve con un médico Y de esos médicos chidos Que pues ya han tratado mucho estos casos Y pues ellos te van a saber asesorar muchísimo mejor que yo Obviamente pues mi caso fue muy particular Yo no puedo hablar por todos los demás casos Obviamente me puse a jugar mis monachinas Lo más chistoso de pasar estas como Vacaciones obligatorias de descanso Es que me puse a jugar otros juegos además de Genshin Impact También ya me están llegando varias de mis piezas de mi computadora No me ha llegado toda entera Ya llevo como dos semanas desde que hice toda la compra Y no me llega toda la compu aún Tampoco no me quejo Porque pues de qué me habría servido que me llegaran todas las piezas Porque de todos modos no iba a estarlas ensamblando O algo de estilo Entonces tampoco no me enojo bastante Lo único que sí me asustó es de que Si no llegaba alguna pieza o algo Pues no sé Me la perdieron No me la devuelven Nunca me había pasado algo así Entonces Estaba un poco preocupado por ello Pero realmente estaba más preocupado por Descansar bien Que la tos no me dominara Ese tipo de cosas Lo único feo es que la tos Eso sí Me duró un montón de rato La tos fue muy muy molesta Tenía que controlarme también para No toser tanto Porque yo conozco mi garganta Si toso mucho Me irrito más la garganta Y eso pues Hace que más quiera toser Y se vuelve un círculo vicioso Ya me doy a entender También otra cosa que me gustó Que pasara todo este tiempo Pues me puse a ver que ya viene Junjin Me puse a ver que ya pues Están llegando varios personajes bien suculentos Y obviamente voy a dedicar La historia secreta de Junjin Y también de Shene Ahorita estoy investigando De qué tratan pues Las vidas de estas waifus Para ver qué historias puedo contar Y qué videos puedo hacer con ellas Porque están bien Ricolinas mis viejos sabrosos También estoy muy muy agradecido Porque tuvieron mucha paciencia Me sorprendió muchísimo esta semana Porque Bueno más bien Me sorprendió muchísimo la semana pasada Porque aunque no hubo muchos videos Realmente el nivel de reproducciones Estuvo bastante óptimo Incluso aunque no hubieron videos Entonces la verdad estoy Muy muy agradecido La verdad me ha estado yendo muy bien Gracias a ustedes He visto estas pruebas De intentar subir un video casi diario Me ha dado muy muy buenos resultados Y eso ayuda a que pues Aumenten más los suscriptores Y todo eso Tengo obviamente la meta De llegar a los 80 mil subs Antes de terminar este mes de enero Pero bueno Puede pasar lo que sea Porque si tengo bien clara Esa meta de llegar a los 100 mil subs En abril o en mayo Más o menos Es así como mi meta De llegar a los 100 subs Y llegar a obtener Ese botón plateado También obviamente ya estoy Ya con esto de la PC Pues ya solamente falta El monitor Porque me alcanzó Para comprar solo la PC Pero no el monitor Mis viejos sabrosos Entonces pues Ahorita estoy ahorrando Para el monitor Y para unas cosas muy especiales Para que ya pueda aparecer En cámara Para todos ustedes Y estar streameando Mis viejísimos Viejos sabrosos Entonces solamente Denme más Un poquito más de paciencia Porque esto de la Pues de la Sacarme las muelas Y todo ese tipo de cosas Pues si me ha retrasado Pues ciertos pagos O sea me dio Me dio como un poco de coraje De por qué me pasó Todo esto Hacer gastos En medio de haber gastado Para la compu Bueno no gastado invertido Para la compu Entonces la verdad Si me entré unos gastos En el peor momento posible Cuando ya estaba pues Pues digamos ya Con un poco de deuda Por la PC Entonces Ténganme un poquito de paciencia Ya que se lo logramos Obviamente estoy muy agradecido Fue muy padre Debo reconocer que me gustó muchísimo Un poco tener estas Como mini vacaciones obligatorias Porque me puse a jugar Otros juegos Para los que ya me ven En lo que es Discord Pues ahí se ve Pues que juegos juega Tu tío Streamplay Siempre quise terminarme El Age of Empires 2 O sea lo que es El Definitive Edition Con todas las expansiones Y todas esas cochinadas Y terminar todas las campañas O sea era así como una meta Que yo tenía Quiero acabar Todas, todas, todas Las campañas del Age of Empires Son un buen Te toma un buen rato Obviamente me las estuve pasando En el modo ultra difícil Porque dije Pues muy probablemente No voy a volver a jugar Estas campañas Por cuestión de tiempo Y todo eso Entonces si las voy a acabar Las voy a acabar bien O sea que me cueste trabajo Y la verdad está Muy, muy pesado Me han recomendado Oye ¿Por qué no juegas El Age of Empires 4? Y la verdad dije Mmm Después de haber jugado Lo bien que está El Age of Empires 2 Definitive Edition Con sus campañas Y todo eso Para mí yo siento Muy flojo El Age of Empires 4 En comparación Con lo que hicieron Con el 2 Pero bueno Obviamente eso fue Un trabajo por años Y todo eso Pero aquí hablamos De monas chinas También estoy muy feliz Porque mi Jotao Ya la tengo bien leveleada Bien equipada Y estoy pensando A ver si voy a tirar Por Chiao Estoy pensando seriamente A ver si voy a tirar Por Chiao En este banner Porque si me caería bien Pues un DPS de lanza Bien suculento Como Chiao Además de que intento Tener por lo menos El mejor DPS De cada elemento Ahorita por ahora Ya tengo el mejor DPS De Krio El mejor DPS De Pyro Y pues técnicamente Si tengo a Chiao Ahora tendré El mejor DPS De Anemo Entonces estoy como en esa Pues en esa misión personal De intentar conseguir Los mejores personajes De cada elemento Por ahora Pues con el Chiao Estoy viendo que Builds me pueden funcionar Hasta incluso creo Que voy a dedicar un video De por qué deberías Tener un Chiao Porque después de haber estudiado Un poquito Cómo funciona este personaje Pues como que ya me está Dando ganas de usarlo Además de que es Bien fachero Y bien guapísimo Este papucho Obviamente perdónenme Porque este video No lo puedo editar Así tan tan locochón Como yo los hago normalmente Pero créanme Que aún ando un poquito Rezagado Quiero descansar Y todo ese tipo de cosas Pero si quiero lograr De nuevo tener mi racha Subir un video diario Todas las semanas A ver si puedo lograr Que esta semana Que viene de Bueno esta Primera semana de enero Pues si logre subir Un video diario Si le tengo muchas ganas También muchas ganas Mis viejos sabrosos Porque hemos subido Un montón de subs La verdad hasta incluso Creo que ya me anunciaron Bueno otros youtubers Me anunciaron De que por ahora Llevamos bien poco tiempo Ni siquiera llevamos un año Y creo que me han dicho Que este canal Es el sexto o séptimo canal De Genshin Impact De habla hispana Con más suscriptores Entonces yo me quedé Y dije wow O sea ni siquiera Yo me lo puse No me puse a pensar Pues la verdad Les agradezco mucho Por su apoyo La verdad estoy muy Con muchas ganas De ya jugar Mi PC Gamer Porque ya podré jugar Genshin Impact Pues en sus máximos niveles De calidad O sea en gráficos En Ray Tracing Y toda esa cochinada De nuevo yo ya sé Que Genshin Impact Tampoco no es que tenga Los gráficos más Mamadísimos del mundo Pero si quiero darle La oportunidad de jugarlo Con alta calidad Porque ahorita pues Con mi pobre lap Pues tengo que jugarlo A los gráficos mínimos Y todo eso Y hace unos ruidos así Que la verdad hasta me asustan Siento que va a explotar En cualquier momento Obviamente ya quiero Poder hacer streamings Y estar platicando Mis viejos sabrosos Y también pues Para los que pensaban De que Uy el viejo sabroso No subió videos Porque sin duda Eran navidades Y año nuevo Y todo eso Y no la verdad Para los que ya me conocen Yo por lo general No celebro mucho Lo que es navidad Ni año nuevo O sea si puedo Pues si me invitan Y si pertenezco a mi familia Y todo eso Y si hago esas cosas Pero tampoco no son así Como que fiestas Que digo Oh me muero por estas cosas Y quiero hacerlo Más pronto posible No la verdad Simplemente para mí Como que Nunca me han gustado mucho Las fiestas Para serles honestos O sea si me gusta Celebrar cosas Pero así como que La fiesta y todo eso Nunca ha sido Pues su hit Para su viejo sabroso Ya que soy un tipo Bastante misterioso Pero espero que a ustedes Les haya pasado muy bien Que hayan podido conseguir Muchas monachinas Que hayan podido pasarla bien Con sus seres queridos Y todo ello La verdad Se los deseo muchísimo Obviamente pues Yo prefiero pues Andar ahí más tranquilito Y estar jugando Sensuales monachinas Todo el día Y ya que me estoy recuperando Y ya que estamos Aumentando muchísimo Pues voy a echarle De nuevo estas ganitas En cierta manera Me cayó muy bien Estas vacaciones O estas vacaciones obligatorias Gracias a pues Cierto bicho Entonces pues Me encuentro muy bien Obviamente tengo que ver Más sobre builds Y personajes Y lore Entonces Es increíble Como me desaparezco Una semana Y pues tu hoyo Empieza a sacar Pues un montón De cosas bien Suculentas En lo personal Si me interesa mucho Como va a estar Junjin Y otros personajes Pero para eso Voy a dedicarlo Para otro video Bien guapísimo Mis viejos sabrosos Entonces pues He vuelto Mis viejos sabrosos Ahora si me encuentro Muy bien Yo pensaba que La última vez Que me había pues Enfermado Fue por el bicho Bien locochón Pero parece ser Que me había enfriado Por otra cosa Quien sabe Pero esta vez Si Si me dio bicholón Obviamente soy De nuevo Muy afortunado Porque una de las cosas Que más me Más me pegó Con esto Es que A principios del año pasado Que ya estamos En el 2022 Una de las cosas Que más me pegó Es que le dio muy duro A un ser querido mío O sea Alguien de mi familia Entonces La verdad Fue una experiencia Horripilante No No le deseo a nadie Llevar a un ser querido Al hospital De que Tenga baja O sea Que tenga baja Oxigenación Y todo ese tipo de cosas La verdad Créeme Créeme Que es horrible No sé No No es algo Nada Nada fácil De enfrentar Obviamente No creo que nadie Diga que eso es fácil Pero La verdad Ahorita me he puesto A pensar de nuevo Lo afortunado Que ha sido Este El año pasado Para mí El 2021 Fui bastante Fui bastante afortunado Porque pues De ahí crecí Saqué el canal De youtube Ahora tengo Setenta y tantos mil Suscriptores Vivo de youtube Y pues Mi familia Y mis seres queridos Han estado bastante sanos A pesar de todas las dificultades Que han ocurrido Entonces la verdad Yo estoy muy agradecido Me ha ido bastante bien A pesar de las dificultades Pero se han superado Y eso es Una Pues es una maravilla La verdad Pues muchas gracias Mis viejos sabrosos Por haberme apoyado También pues Por mandarme sus memes De who tao De que me daba descuento Por si me pasaba algo Eso significa mucho para mí Los quiero a todos Mis viejos sabrosos Ahora sí El día de mañana Voy a dedicar más videos Bien suculentos Para todos ustedes Soy yo Tu guapísimo tío Streamplay Y apóyame Con tu suculenta suscripción Porque eso Me ayuda a curarme Más de lo que tú crees Nos vemos Para las próximas Mis viejos sabrosos Chao